Un cambio en el lugar y eso, no entiendes, no conocen mucho el área y eso, es un peligro, además la niña se le está deteniendo por el cambio, no entiendes, si el cambio y el 187 me pasa eso, yo no se si la niña ya tiene 17, 17 por ahí, si ya son 15, pues si y el bebe como está, diga, si yo no, yo no entiendo que hay un bebe para allá, wow, que rabia, si yo sin hipotencia, bueno, si todos fallan de aquí allá, yo voy a ver si cuando venga de allá, yo veo como que me dieron hasta para mayo, yo le voy a abrir y a ver si me duele, yo sé a ver rato, no sé, voy a ver como planeo, A ver si me duele y a ver si me duele se ha atento a la que me ruin. ah pues está bien es que para que vaya con la natia porque la primera quiere que el sábado no vayamos a bailar como tuvimos el sábado pasado no 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 No, pero vamos a tratarla, ¿eh? Sí, grave, ¿no? Para compartir cosas, entonces hablamos después de la salud. Se metieron. ¿Con quién? ¿Lori? ¿Quién es? ¡Ah, ya, ya! Ya le entendí que es Lori. Oigan, este niño no me ha llamado. No, no, no. Inclusive, mire que está aquí el celular y tú le llamas y yo le respondo, ¿no? Claro, el celular, sí. No, no, oigan, es que me llaman el celular, pues yo tengo... Me puede llamar el celular. Estoy en la calle, pero yo lo voy. Sí, sí, sí. ¿Qué es el chico? Jajaja. Están en la calle aquí. Sí, sí, sí. Entonces... No, niña, todo muy bien. ¿Ustedes, cómo les va? ¿Bien? Sí, sí. Yo acabé de llegar de Colombia, me tiré casi un reto para acá. Sí, hace como unos 20 días, llegué. Sí. Estuve como dos meses. Bien, no más de bien. Me fui muy bien, ¿no? Creo... Sí, creo que por ahí en julio voy a ir otra vez. Sí. 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 Pues claro que sí. Ya la... aprovecharía que se puede. No, solo, solo. Usted sabe que yo quiero estar contento. Algo de la sırada de... Me pongo un poco de que me rompe Una de las cosas que me rompe No, 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 no Si, si, si No, no, no Nada de tan nada, imagínate Que me arroba donde no Claro que si Y yo le díganme, ¿que? Que me llame entre una arco Si no, yo pasaría en la calle Me hicieron un pequeño ¿Se va pronto o se va? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Dónde? Llegando yo me imagino yo estoy, voy en el curso y voy bajando porque mira aquí a Juan New York viene el rojo y se tiene que ir a trabajar. Amalia va a perder el trabajo. No porque lo que está es que no puede ir a ese trabajo como quieren, no quieren o no quieren, no quieren. Está bien, está bien, prácticamente se ve bien, bien, pero es una cosa que veo porque en este trabajo no me voy a ir a sacar más a ti. Y en este último año, si es que la gente le dio la carta para que la gente le dio la pérdida de su tiempo. Solamente más la maría, está mucho bien en el agua, solamente un gran niño será que empieza a ir por aquí, porque no creo que él tiene mis manos de mi sal. Ahora me llamó, le dije qué pasó este día. Y yo le salí voy a la vuelta y lo dije que es de aquí, porque si él está en 30 o el segundo, y después todo eso él no tiene un amor que será por acá abajo, pues su paya pero la gente está trabajando con la fe y con la pobre y eso, para mí es pequeño. En eso simplemente voy a encargarse con esto, porque si no hay dificultad, ¿verdad? No quiero caminar con ella. No sea malo. Todo se lo dejo a Dios, porque le voy a decirme a mi hija, y hablé con una madre que es amigo que no es a mí, y dijo, mi hija, tienes que dejarlo para que sea lo que decidí, que tiene para él sin confianza. No va a ser lo que quiera, va a ser lo que vaya a pasar, porque él tiene ese capricho y solo Dios quebrará con ella. Tú sabes lo que es perder ese trabajo, tú sabes cómo te vas a ganar las nubes y le dan $1,780. Es que lo que nos lo diga es una alcalde. No, no, no… Eso no te has apaginado, dices, mire, tenemos un viento todos los niños, y que se acaba. No, 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 no. No puedo, ¿sabes qué? Estaba con los pies hinchados. Mira, mi hija estaba todo ese tipo de hinchados del médico, el médico, el médico, el médico, el médico, el corazón que está mandado a funcionar, el médico, el médico, el médico, el médico, el médico. Me mandó un diurético y ya hoy lo tengo para el problema. Sí, sí, no, no, no. Y posiblemente no se jode. Me jode a mí. Sí, es tantos años. Yo le di a mi padre que es tantos años, o cinco años va a ser ahorita, y ahorita va a ser cinco años, Amalia, si no has entrado a la casa, si yo me bajo, te voy a contar algo, pero también ahora no puedo decir otra cosa, pero voy a seguir andando conmigo. Y entonces Amalia, dice él, no, yo te comprendo, yo te comprendo, lo que ha pasado, mucho tiempo ya está contratado, ya, ya no va a ser, no, 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 lozony, no, 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 no vale nada, no vale nada de nada, no vale nada de nada. ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos! ¿Te dice ella? ¿Sí? ¿Te dicen lo mismo? ¿Cuándo? 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 ¡Ay, santo bello! ¿Cuándo? 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 ¡Ay, eso debe estar un bello! ¿Cuándo? ¿Ella? ¿Ella le llama hoy? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Para qué le cuentan eso ahí? Con lo más tristeza, señores, le cuentan todo el problema. ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.